¡Suscríbete! Auditorio, saludándole, corre la segunda semana de noviembre. ¿Cómo se está yendo el tiempo? Rapidísimo. Y bueno, ya los municipios en donde se están preparando la renovación de autoridades por el sistema de usos y costumbres, pues ya van avanzando afortunadamente. Déjeme ponerle rápidamente al corriente qué es lo que ha pasado en este fin de semana en San Antonio de la Cala, un municipio que había presentado, pues por ahí, algunas situaciones que nada favorecieron a la población y que llevó precisamente en esta administración que está a punto de concluir a tener un administrador municipal. Bueno, por fin el pueblo pudo realizar con tranquilidad sus elecciones. Ya tienen un presidente municipal. Se trata precisamente de Eliseo Méndez Martínez. Él gana con 2.545 votos, a diferencia de su más cercano contrincante, 1.612 votos en San Raimundo. Jalpan, por ahí algunos indicios de violencia, de inconformidad, luego de que el presidente municipal, René González, quiso echar abajo estas elecciones desconociendo al presidente municipal electo, Olegario Luis Benítez. Él convocó a gente muy cercana a él a tener una nueva reunión, unas nuevas elecciones en un domicilio a puerta cerrada en Santo Tomás de Tamazulapan. Se nos informa que el presidente Juan Pablo Santos prácticamente le heredó el cargo a su primo Juan Pablo Santos y colocó a su hermana Esther Mendoza Cortés como suplente del primer concejal. Esto, bueno, se está provocando algunas expresiones de inconformidad, bloqueos en esta parte del estado de Oaxaca. Donde hay también ya autoridades, es San Lorenzo Cacautépec y San Felipe Tejalapa. En estas dos poblaciones, mujeres son las que van a gobernar en estos próximos dos años. Y bueno, auditorio, nosotros iniciamos Espacio Ciudadano transmitiendo a través de la señal 152 de ICI. Y ya saben ustedes, solamente temas relevantes, temas de interés social, los que abordamos aquí en este programa de MVM Televisión. Les recuerdo la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. ¿Cuántas veces, auditorio, hemos escuchado hablar de la donación de órganos? Y la pregunta es, ¿usted estaría dispuesto en algún momento ceder precisamente estos órganos útiles a otra persona con intención de que esta pueda tener calidad de vida y continuar precisamente viviendo a pesar de saber que estos órganos ya no nos van a servir a nosotros o a algunos de los familiares? Es un tema muy controvertido porque crea dos vertientes el tema de la donación de órganos. Por un lado, quienes procuran precisamente ceder estos órganos para permitir vida a otras personas. Y por el otro, una especie de cultura, la de los familiares que se resisten a aceptar esta decisión que algunas personas llegan a tomar. ¿En qué posición se encuentra Oaxaca en cuanto a la donación de órganos? Profesionalmente, tenemos esta infraestructura hospitalaria para realizar este trasplante de órganos. Bueno, pues hoy vamos a platicar de este tema y con nadie más y mejor que el doctor Gerardo Pérez Gustamante, director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, quien está muy bien enterado de este tema. Con él vamos a estar platicando en qué lugar se posiciona Oaxaca en cuanto a la cultura de órganos, cuáles son los tipos de órganos que podemos donar a otras personas para que estas puedan seguir viviendo, quiénes podemos ser donantes, cómo podemos hacerlo. Y bueno, tenemos toda esta infraestructura en Oaxaca, tenemos personal especializado. Con él vamos a estar platicando. Se lo voy a presentar, lo saludo cordialmente. Muy buenas tardes, doctor Gerardo Pérez Gustamante, director del Hospital Regional de Alta Especialidad. Bienvenido a Espacio Ciudadano. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Hombre, doctor, pues un gusto poder saludarlo. Un tema, como ya lo comenté, muy controvertido, el tema de la donación de órganos, pero un tema que también implica vida. Sí, es muy importante y yo agradezco mucho la oportunidad que nos dan a nosotros como hospital para poder dirigirnos a la población y poder, pues, dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo en el hospital. Nosotros estamos, efectivamente, ha sido muy complejo y sin embargo, podemos decir que en Oaxaca ya tenemos un centro, un lugar en el cual si alguien tiene esa decisión en vida de poder donar, será muy importante poder y puede acudir para poder llevar a cabo este procedimiento. Tenemos actualmente un equipo humano, tenemos un equipo de equipamiento médico, ¿verdad? Y tenemos también el apoyo del patronato y voluntariado en nuestro hospital para poder llevar a cabo estos procedimientos que son prácticamente una necesidad para que pacientes que sufren insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que tienen algún tipo de leucemia, que tienen algún tipo de mieloma, que tienen, que padecen amoroso, ceguera, perdón, porque tienen problemas en la córnea, es una oportunidad para que mejoren, como usted lo mencionó atinadamente, su calidad de vida. No es lo mismo un paciente que requiere sustitución de la función de su riñón porque no le sirve a través de hemodiálisis o diálisis peritoneal, que tiene que estar sedializando todos los días o hemodializando tres o cuatro veces a la semana para poder llevar una vida regular, a dejar esos procedimientos y hacer una vida lo más sana posible. El hígado, ¿verdad? Por distintas enfermedades se puede llegar a dañar y caen los pacientes en insuficiencia hepática o cirrosis hepática grave. Ninguno de nosotros puede vivir sin el hígado. Entonces, el hecho de donar un hígado, de donar córneas, de donar riñones, de donar hueso, de donar médula ósea, son procedimientos que afortunadamente podemos llevarlos a cabo en nuestro hospital y nos ha costado mucho trabajo, pero ahorita menciono yo que tenemos la parte humana, tenemos tres médicos especialistas en trasplante oaxaqueños, los tres, el doctor Pombo, el doctor Ojeda, el doctor Fabián, que son cirujanos especialistas en trasplante de riñón, el doctor Pombo además con una subespecialización en trasplante de hígado, tenemos médicos oftalmólogos que pueden llevar a cabo el trasplante de córnea, tenemos médicos hematólogos especializados en trasplante de médula ósea, tenemos actualmente ya ese equipo, tenemos un coordinador de trasplante, un coordinador hospitalario de trasplante y todo el apoyo del doctor Aburto, que es el director del Centro Nacional de Trasplante, para que en Oaxaca pegue este programa de trasplante y podamos llevarlo a cabo como una realidad en este 2016. Esta cultura finalmente yo sí, por eso resalto la importancia de mi presencia y poderme comunicar a la población, nosotros siempre decimos para que un programa de trasplante el más importante es el donador, si no hay donante no hay trasplante y actualmente yo considero que algo fundamental es que nosotros, la ley también ha favorecido esto para que se pueda dar una donación, pues tiene que haber un consentimiento por parte del paciente y todos nosotros, todos, todos mayores de edad somos potenciales donadores, solamente tenemos que hacer conciencia y tenemos que entender que nuestros órganos, nuestros riñones, nuestras córneas, nuestro corazón, nuestro hígado, estamos en el momento en el cual no se deben enterrar, se deben trasplantar. No se deben enterrar, no se deben trasplantar. Doctor, si tenemos esta infraestructura, tenemos este personal especializado, ¿qué es lo que nos falta en Oaxaca para lograr alcanzar estos niveles que han logrado ya algunas otras entidades del país? Si no mal recuerdo y en base a las estadísticas, Oaxaca ha ido como los cangrejos hasta para atrás en lugar de ir hacia adelante en ese tema de donación de órganos. ¿Se encontraba en el penúltimo lugar o estamos en el último lugar en ese tema? Sí, considero yo que durante cinco años, por lo que representa este programa de trasplante que debe conjuntarse y todas las personas que participan en ellas, es un comité grande, tienen que trabajar y precisamente por eso se dejó, durante cinco años prácticamente no se realizaron y el año pasado que yo tuve la oportunidad de asumir la dirección general, pues es uno de nuestros objetivos como hospital de alta especialidad, la cirugía de trasplante. Y en esta ocasión, pues a partir de este último año, hemos hecho seis trasplantes de riñón de donador vivo relacionado, los seis anteriores que se habían hecho antes de que yo llegara, pero fueron con anterioridad y sin embargo, pues hicimos el año pasado un trasplante, en este año, perdón, que estamos concluyendo, un trasplante cada dos meses. Es todavía poco, ¿verdad? Sin embargo, para el siguiente año nosotros podemos, estamos fijándonos a hacer por lo menos un trasplante cada mes y en el siguiente año dos, uno cada semana o diario, como se hace en algunos otros centros, ¿verdad? Sin embargo, no hay como iniciarlo y no dejar el objetivo de trabajar todos los días. En este año también hemos hecho dos procuraciones multiorgánicas, ¿verdad?, que en la cual el paciente que tiene muerte encefálica, ¿verdad?, de forma consciente o los familiares han decidido donar sus órganos y dar vida a otros pacientes. Han sido dos pacientes, un paciente del Istmo de nuestra ciudad y de nuestro estado, perdón, y otro paciente de Santa Catarina, Juquila, recientemente que también donó sus órganos. El primero, se beneficiaron cuatro pacientes y en este último se beneficiaron a tres pacientes con dos riñones y un hígado. Doctor, ¿cuántas personas en Oaxaca están en la lista de espera de recibir un órgano, un órgano donado? Sí, ahorita nosotros es lo que queremos, estamos trabajando para, con el apoyo del Centro Nacional de Transplantes, para tener nuestra propia lista de espera. Es muy importante tener una lista de espera de riñón, de hígado, de córnea, de médula ósea y generarla a nosotros de forma local, porque ahorita el enlistarse a nivel nacional, ¿verdad?, resulta ser muy complejo porque tenemos en riñón más de 19 mil pacientes en lista de espera. Entonces, tomar un turno de más de 19 mil, pues obviamente que a veces el paciente fallece antes de poder llegar al trasplante. Nosotros lo que queremos hacer es tener esa oportunidad y esa autonomía de que el paciente tengamos una lista mucho más real en Oaxaca, ¿verdad?, en la cual podamos nosotros ir trasplantando de forma más eficaz, de forma regional. Lo que quiere el Centro Nacional es precisamente hacer centros regionales como el que nosotros estamos iniciando. Bien, doctor. Doctor Gerardo Pérez Gustamante, director del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca, hoy nos acompaña aquí en Espacio Ciudadano y hablamos de este tema importante, la donación de órganos. Estamos dispuestos a ceder estos órganos que en algún momento de nuestra vida ya no nos van a ser útiles para permitir calidad de vida o prolongar esta en otras personas. Hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato a Auditorio a Espacio Ciudadano. Gracias por ver el video.